¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Este es el último pick-em de la Major de Londres 2018. Estaré allí desde este mismo jueves para ver los partidos en directo y ojalá conseguir el oro. Pero antes no podía faltar. Aquí tenéis nuestro pronóstico, tanto el de Gold como el de Andrinos y el mío. Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y ojalá consigamos el oro juntos. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego, así que vamos a hacer el último pick-em de esta Major. Como siempre, mis invitados, esta vez sin cámara. God, ¿qué tal, tío? Muy buenas, muy bien, con muchísimas ganas. Playoffs ya, ya llega la hora de la verdad y vamos a ver la cantidad de sorpresas que todavía nos quedan por vivir. Atención, porque se pueden venir muchas. Andrinos, ¿qué tal, tío? Buenas, buenas, aquí estamos. La verdad que menudo torneazo estamos viviendo. De momento, chicos, os voy a enseñar la tabla de puntuación. Estamos entre el 5% con mejor puntuación de todo CSGO. Vamos bien, chicos, vamos bien. Solo nos adelanta Miss Wellin Muito, que conozcamos. Y os tengo que enseñar, bueno, los equipos que han pasado. Como veis, Complexity, Mateen, Brasil, Big, Navi, Team Liquid, Hellraiser y Astralis y Face. ¿Cómo vamos a hacer esto, chicos? Bueno, no. Antes, que mucha gente me lo va a decir, God va a estar casteando en la LVP en español la Major. Así que, desde el jueves al domingo, lo podéis ver en el canal de LVP, que os lo dejo en la descripción. Y Andrinos me va a acompañar a mí, a la Major. Por lo tanto, si hay alguien que quiera saber algo de apuestas, también en la descripción os dejo su Twitter para ver si queréis apostar con él. Como digo, él le apuesta profesionalmente hace muchísimo tiempo, le da caña a eso. Y os dejo toda su información en la descripción, por si lo queréis, ¿vale? Dicho esto, aquí tenemos los emparejamientos. Tenemos 23 puntos. Y ahora, chicos, os voy a dar las posibilidades que tenemos, ¿vale? Para conseguir el oro y, en base a eso, hacéis las apuestas, ¿vale? Y ahora os voy a explicar cómo conseguir el oro. Básicamente, tenemos que acertar 4 cuartos de finales, o sea, los 4 ganadores de aquí, o 3. Porque a la que fallemos 2 de ellos, estamos sentenciados. Si acertamos, como digo, 4 o 3, podemos conseguir el oro. Dicho esto, el oro es factible, ¿no? Yo creo que sí. A ver, vamos a ver. Luego sabemos que hay sorpresas, pero a priori podría serlo. Vale. ¿Cómo lo voy a hacer o cómo he decidido hacerlo? Porque esta vez somos tres personas. Cada uno va a decir el equipo que pasa y los que más coincidan es el que vamos a poner, ¿vale? Empezamos. Got, Complexity Mate in Brasil, ¿quién? Mate in Brasil, o sea, pero esta ya es como la de Quantum Bellator Fire de la otra vez. Vamos diciendo que Palma a Complexity todo el rato y alguna vez vamos a acertar, que creo que ya está. ¿Andrinos? Yo coincido la opinión con Got, lo que pasa que va a ser un partido bastante reñido y que creo que se puede decidir en el tercer mapa. Yo voto por Mate in Brasil también, por experiencia y porque creo que Complexity, a la hora de la verdad, en un estadio se puede poner bastante nervioso. Yo creo que la estrategia de los ruseos le va a fallar en algún momento, ¿no? Jugaron un respecto a todo el evento. Sí, sí, sí. O sea, literalmente se han dedicado a rusear todo el rato. Vale. La cosa es que ya nos sorprende. Y Mate in Brasil, yo creo que otra cosa no. De pagar los partidos, eso me parece que lo lleva bastante. Y recordamos que es un equipo americano, los tienen que conocer de sobra. Porque a lo mejor es un equipo europeo, meh. Pero Mate in Brasil... Sí, encima creo que el quads de Mate in Brasil, creo que Janko se lo va a preparar, se lo va a preparar perfectamente. Lo veo a la altura de los mejores quads que haya ahora mismo. Y aquí viene yo creo que el partido que más vamos a discutir. Big, Navi. ¿Goth? Yo aquí no voy a discutir, creo. Gana Navi. O sea, Big, esto es lo mismo que lo de Cracovia. Jugamos en la fase de grupos, B1, yéndose a mapas de confort. Pero en un B3 es muy largo a Navi. Yo creo que dos papas no le quita. Uno puede ser porque saldrá los dos. Pero dos no le gana. ¿Andrinos? Pues yo coincido con lo mismo. De hecho, yo estuve estudiando el partido y eso. Y creo que... ¿Se te ha cortado? Lo jugaba bastante mal. Creo que lleva seis palmaos, si no me equivoco. ¿Puedes repetir todo que justo se te ha cortado? Yo creo que... O sea, coincido con God porque... Porque creo que Big solo le puede hacer un mapa a Navi, que es Duz2. Sí. Y pienso que va a pasar Navi, pues... Pues Duz1 e incluso le puede ganar hasta Duz2. Perfecto. Pues yo también digo el Navi. Porque de hecho ya veréis lo que yo pido. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Pero yo pienso que Navi... Es que hay mucho fanboy últimamente de Big, eh. Con Smuja, con Gobby... Que piensan que van a quedar... Bueno, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Team Liquid Hellraiser. Yo creo que aquí... No hay mucho que joder, ¿no? Liquid y muy fácil. Creo que va a ser el partido más corto de los play-offs. Sí, yo creo que también porque... Hellraiser está alargando un poco los partidos, portamento individual de Woxic y de Issa sobre todo. Y una vez ya tengas enfrente a Liquid que Twitch está a un nivelazo, yo creo que... Que no tienen opciones. Es que para mí Liquid ahora mismo, si no es el mejor, es el segundo mejor equipo del Torre. Y recordamos, chicos, que Hellraiser 3-2, ¿no? ¿Se clasificó? O sea, que está ahí por los pelos. Astralis-FaceClan. Astralis fácil. No, Astralis fácil. Face está dejando muchas dudas. Ha cambiado de IGL. Está marcando Nico en estos últimos partidos en los que se han clasificado. Desde el 0-2, ¿no? Sí, desde el 0-2, pero claro, ha llegado ya un momento en el que enfrente tienes a todo un Astralis, en un best-of-free, sea Nico, sea Carrigan. Yo creo que con Astralis no pueden. Es que también a los que ha ganado Face tampoco hay que venirse muy arriba. Ha ganado a Sports, ha ganado a Hellraiser con mucho sobre Time Centus 2, ha ganado a Tailu. Yo creo que eso, que ya llegué a Astralis, al día de hoy está muy por debajo. Vale, yo creo que los cuartos de final yo los veo muy factibles para que pase lo que acabamos de ver. Era lo que yo iba a poner, así que de puta madre. Ahora que iban a empezar las hostias. Bueno, a lo mejor no, en este no. Mate in Brasil Navi. Uf. Yo voy con Navi seguro porque todavía creo que Mate in Brasil no tiene el map pool entero bien. Y contra Navi, que es Simple y Electronic, que están volando literalmente. Ya está Zeus y está jugando bien. Yo pienso que les ganan fácil. El que está jugando más es Eduard, eh. Eduard está fuerísima. Claro, como siempre. Ya, ya, ya. Pero me parece que iba el otro día a 5-20. No sé contra quién fue. Falta café, que más. Acaba de salir una noticia en HLTV, que Gambit pone a Hobbit en transfer. Mira. Yo espero que ya os la voláis. De hecho, de hecho, lo dije hace como 5 días, creo, por Twitter, que ese iba a ser el cambio de Eduard. ¿Sí? A mí me parece el mejor cambio que puede hacer Navi. A no ser que gane Navi el Major. A no ser, a no ser. A ver. Eh, God, Navi. A ver, yo creo que gana Navi, pero me da un poco en la nariz que puede ser a 3 mapas. O sea, viendo cómo es el más cool, que Navi te suele ir, te va a ir con 4 mapas. Es que Medi en Brasil le va a rascar un Durdos también. Es que le va a meter el Durdos y se lo va a ganar. Pero yo creo que en general sí que gana Navi el bot 3. Y bueno, llegó el momento de la verdad. Team Liquid Astralis. Venga, ¿quién se atreve? Adelido, venga. Bueno. ¿Egod ha dicho Liquid? ¿Liquid? Sí. Nada, yo ahí no estoy. O sea, pienso que el otro día ninguno de los dos quiso enseñar nada. Y pienso que en un evento se va a poner, o sea, siempre choquea más Liquid que Astralis. Y eso que Astralis siempre suele choquear en semifinales, cuando era de choquear. Sí. Pero yo pienso que va a ganar Astralis. ¿Cot? Yo es que creo que va a ser un partido muy ajustado. Pero no sé, desde que ha empezado el torneo viendo a Liquid, tengo como un feeling diferente. De que si va a ganar alguna vez Liquid Astralis, con todo el tiempo que llevan rivalizando en los últimos meses, es esta. O sea, si no lo ganan a este mayor tal y como han llegado de preparados, y que Astralis ha dejado alguna pequeñita duda, no le va a ganar nunca. Sí que creo que Astralis es el favorito, pero ya te digo, o sea, tengo ahí un pequeño feeling, un algo. ¿Yo? O sea, que yo soy el desider, ¿no? Sí. Tú, el desider, sí. El tercer mapa eres. Vale. Voy a ir con Astralis. Porque pienso que durante todo el torneo Astralis no ha enseñado nada. O sea, pienso que Astralis ya la... o sea, la hostia de North, yo creo que le ha despertado para decir, oye, que no sois tan buenos. Aunque también pienso que no enseñaron mucho en la Dreamhack. Y pienso que ya con la hostia de antes, aquí van a ir a por todas, en mi opinión. No sé si decís, es una puta mierda, pero es lo que pienso. Yo coincido, pero también coincido con la opinión de Gol de que va a ser muy, muy, muy ajustado. O sea, es un partido 50-50. Sí, sí. Para mí. Aquí, esto es lo que ponemos nosotros, vosotros ya, como siempre, en los comentarios vuestra opinión. Y aquí yo creo que es donde yo voy a discernir. Navi Astralis. ¿Quién diría? Astralis. Yo Astralis. Si llega la final a Astralis, seguro. Yo diría Navi, tío. Y yo creo que va a ganar Navi. No sé por qué. Lo he soñado algo. Pero como aquí hemos dicho que esto es cosa de tres, voy a poner a Astralis como ganador del Major. A ver, yo creo que gana Astralis. Pero también te digo que en los últimos meses, de los pocos equipos que le han metido mano de verdad a Astralis, ha sido Navi. O sea, realmente Astralis, a todos los equipos como Faze o como Fanatic, que no juegan muy allá, o como Liquid, que tiene una estructura pero tampoco es tan estricta, les gana bien. En cuanto te viene un Navi o un Big, le cuesta un poco más, porque es un estilo más similar. Dicho esto, igualmente llega a una final de un Major y yo creo que esto lo gana Astralis. Yo creo que va a ser como la final, no sé por qué, de Faze Cloud9. ¿Qué puede pasar de todo? Yo creo que el que pase por la rama de abajo, que va a ser o el que hizo Astralis, es el que gana el Major. Sí, yo pienso igual. Pues, lo subimos, lo confirmamos y ya está hecho nuestro pick-em, chicos. Os recuerdo, te dejo acertar cuatro cuartos de finales, o sea, que estos cuatro pasen o tres de ellos para seguir soñando con el oro. Así que, God, te veremos en la LVP. ¿Te hemos visto? ¿Qué tal te has sentido de nuevo ahí en un plato? Bien, bien. Al principio me costó un poquito, estaba ahí un poco oxidado, pero al final todo fluyó. Estoy muy a gusto con todos mis compañeros y con los partidazos que estamos teniendo sale todo solo. Me va a pet... O sea, os voy a seguir a ti, a Pitu, ¿eh? El jueves, que aún no viajaré a la Major porque yo vuelo el viernes, os seguiré ahí porque me hace ilusión ver a los dos ahí en un plato. Va a estar guapo, va a estar guapo. Jueves y viernes va a estar Pitu, yo llego el sábado y ya estaré también con él. Sí, yo hago sábado y domingo. Y bueno, pues, por si lo sabéis, enlace en la descripción tanto de su Twitter como del streaming en español, donde hay drops, no preguntéis más, hay drops de la caja de la Major que algo le habrán preguntado todos los días. Sí, sí, hay drops. Todos los drops del mundo están ahí, todos. Y Andrinos, tú te vienes conmigo a la Major y allí, como digo, ¿qué vas a hacer? Pues allí intentaremos sacar toda la información que podamos entre ambos y, bueno, lo de saber los mapas antes de tiempo siempre es muy bueno porque las cuotas que te ponen las cartas de apuestas pues no bajan, solo cuando salen en el streaming, que es cuando se esperan ellos. Entonces vamos a intentar... Y ahí en ese tiempo tú metes todo el dinero. Ahí está, todo el dinero. Pues chicos, aquí ha acabado esta Major, God. Muchísimas gracias por acompañarme en nuestra sexta Major. Ha sido una locura. A ti como siempre. Y a ti Andrinos, a ver si conseguimos el oro esta vez contigo. Venga, hay que conseguirlo 100%. Seguro que entre trabajo de los tres lo conseguimos. Seguro que sí, chicos. Como siempre en los comentarios, decirme vuestras apuestas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por acompañarnos una vez más en esta serie del oro. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que será mañana. Un saludo y hasta la próxima. Chau. Chau.